no mamá como no se wem ahorita vamos los bichos metes a casa donde no no que es esto eh ya no mano es que yo no se el play se pone marico de repente y que wey el play esta muy caliente bueno mamá lo que quieres wey se pone horno de repente se pone horno yo lo tengo que soplamando porque si no se apaga ya lo malandro y esta claro que es loco no esta claro